Música Ay, pal mira cuando joven, esa retroactividad, si las cosas salen buenas, ya nos podremos casar, tendremos varios gurises y le aseguro que haré una canoa grandota pa' cruzar a Santa Fe. Música Si las cosas salen buenas, ya nos podremos casar, tendremos varios gurises y le aseguro que haré una canoa grandota pa' cruzar a Santa Fe. Pal mira, pa' cruzar a Santa Fe, la canoa, pa' cruzar a Santa Fe. Música 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 Naranjas ventos, vento dulzura, la naranjera pasa de canto, como una icicela a la gracia pura de su canto. Música Naranjas de oro, naranjera, desde los cientos de aquellas frutas, ella es la más bonita fruta de amor. Música En tanto guarda nuestro misterio, sus negros de amor, hay en sus labios marcando las duras del agua ahí, Música Y oscura decir, 저기 quien viene con tu." Música Y a alguien le dices yo 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!